¿Por qué te tengo que dejar cuando nos ven? ¿Por qué no debo demostrar mi gran amor? ¿Por qué si quiero no te puedo yo besar? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo yo besar? ¿Y por qué no te puedo abrazar? ¿Y por qué me tendré que conformar con ser? Secreto amor no puede ser Yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer Qué placería si nuestro amor será para los dos Solo amor ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo yo besar? ¿Y por qué no te puedo abrazar? ¿Y por qué me tendré que conformar con ser? Secreto amor no puede ser Yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer Qué placer Qué placer Y así nuestro amor será para los dos Solo amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!